El ser humano se alejó de la naturaleza y el sistema inmunitario ha bajado a tal grado que las primeras enfermedades del planeta, de todo el globo terráqueo, son las enfermedades autoinmunes, que son las que el sistema inmunitario ataca al ser humano y lo mata. Ejemplo de ello tenemos miles, hace mil años que no lo estudio, pero ahora mismo la estrelosis múltiple, el azúcar. De todas formas, la abeja, como milagrosa médicamente a través del proceso de la historia de la humanidad, es las enfermedades reumáticas, que sí también son enfermedades autoinmunes. Enfermedades reumáticas, Iván el Terrible, Alejandro Magno, ya se picaban con abejas. Eso es indiscutible a través del tiempo, ¿ok? Mira, un escalbadiente. Encontré en la cajita. Puedo hablar cuatro días porque estoy muy borracho. La tengo. Graba. ¿Sigue grabando? Graba esto. Esto no lo he visto nunca, en ningún lado. Ah, me picó en el dedo. Estoy picado aquí. ¿Lo estás grabando? No. Pobrecita, mi bonita, ¿dónde está? Le está echando veneno ahora, ¿vale? Apitoxina. La solución de los problemas autoinmunes. El mayor secretor de antiinflamatorio endógeno, vía suprarrenal, vía cerebral. El cerebro le indica las suprarrenales y tiene antiinflamatorio endógeno, vía suprarrenal. Los que entienden saben de qué estoy hablando. Ahí, ¿ves que estás agregando? En el dedo la cogí. Ahora voy a picar a mi hijo con estas dos que tengo aquí. De forma experimental para que comprobemos la apitoxina en el cuerpo humano. Ya sabemos todos los valores de la apitoxina a nivel biológico, ¿no? Sobre todo con las enfermedades autoinmunes, desde Iván el Terrible. La tengo ya. Voy a picar a mi hijo. No sé si es alérgico. Si se muere, pues, que lo quiero mucho, ¿vale? Y que lo he querido siempre y lo voy a seguir queriendo. Adiós, Unai. Te quiero. Te quiero. Mierda. Sí te picó, ¿no? Si ahí está el aguijón. Es como un poco la medusa. Escuente un poco, pero casi nada. ¿Te quieres comer la abeja? ¿Te quieres comer la abeja? La como yo. Va a morir igual. Le quito los parásitos que tengan al intestino y se come el resto. Traba el aguijón de la apitoxina. Voy a picar al capullo de mi hijo. ¿Te ha picado alguna vez una abeja, Unai? No. ¿Ya? ¿No sabes si eres alérgico? Bueno, no. Pues si eres alérgico, hijo más, hijo menos. Bueno. Me va a doler mucho. ¿Estás dispuesto a vivir la experiencia? Para, para. Doble aguijón de la apitoxina. Picao. ¿Lo grabas o no bien? Pobrecita. Ya, ya lo sé. Pobrecita las tripas. Como respeto. Ya tienes dos aguijones aquí. ¿Lo ves o no? Sí. Sí, di anticámara española. Sí. Yo una idea le estoy dispuesto a vivir la experiencia. Y si te mueres, ¿será culpa mía? Sí. Bueno. Un hijo más, un hijo menos, tampoco pasa mala. Pero, ¿y tu madre? ¿Qué le digo? Entonces. Metiendo apitoxina. ¿Vale? Lo de comerla, a muchos le parecerá comercial. Pero que... Me estén por el c***. Yo las como por respeto. Está metiendo apitoxina. Las primeras enfermedades del mundo son las... Las autoinmunes. Y yo creo que esto es la forma natural. El ser humano se alejó de la picada del insecto. Y lo volvió débil. Y su sistema autoinmune, y su sistema autoinmune, y su sistema autoinmune. Y esto. Ya puedes ya leer luego las propiedades de la apitoxina a nivel biológico. Que hay un argentino que lo escribió. Y Cuba, Uruguay, Argentina, los primeros del mundo en esto. Cuba sobre todo por ser comunista. Porque esto en las farmacias no se vende, claro. Nunca me había picado con una abeja. Es cuece como una medusa, pero menos extendido. Bueno chicos, mirad cómo ha quedado ahora esto. Se va inflamando un poquito más cada vez. He dejado el aguijón puesto, porque me ha dicho que se va... Que descargue la apitoxina. Que va descargando cada vez más apitoxina. Y... Acá se ve cómo está. Y no sabría cómo expresar el dolor. Prácticamente no se nota casi. Es como que escuece un poquito en el momento en que te pica. Bueno, espérate un ratito. Un puntito muy chiquitito. Y luego... Cada vez duele un poquito más. Bueno, después de 20 minutitos o media horita. Quitamos el aguijón que ya se ha vaciado el capuchón de apitoxina. Ahí está clavado. Y... Ahí está. Un aguijón. Ahí está. Es muy chiquitito. Y aquí está el otro. Ahí está. Dos aguijones. Y nada. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.